Bueno, desde el punto de vista de la organización, muy conformes quedamos con la nueva edición del maratón del pasado domingo 2 de agosto acá en la ciudad de Amtron, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad de atletas, sobre todo los competitivos, de 10 y 21 kilómetros que se sumaron en relación a ediciones anteriores, el nivel también de los atletas de distintas localidades que se han llegado y la evaluación misma que hemos tenido después en la reunión posterior el día martes con la comisión de ARDA, la fiscalizadora, en cuanto a los detalles que se tienen en cuenta siempre para este tipo de evento, que es la hidratación y nutrientes en las distancias apropiadas para los maratonistas, la marcación y delimitación correcta del circuito, la organización previa en cuanto a las inscripciones, teniendo en cuenta que si bien las inscripciones eran vía online, fueron el 50% aproximadamente de los competitivos de 10 y 21 kilómetros se anotaron directamente aquí y el sistema funcionó perfectamente, de hecho que la alargada fue en horario correcto. Y otro tema es la organización en cuanto a la premiación a los tiempos, que eso implica porque a veces eso tiene demoras y demás, bueno, son los puntos que ARDA generalmente contempla y bueno, y nosotros desde acá también entonces muy conforme en cuanto a eso, muchísima también fue la gente que se sumó a la integrativa de 5 kilómetros y no solo gente de aquí, sino que en esta oportunidad también varios atletas de otras localidades que seguramente familiares de gente que competía en los 10 y los 21 vino y se sumó a los 5 kilómetros que es integrativa. Si me permitís la nota para agradecer a quienes colaboraron, a las instituciones, a los sponsors y quienes estuvieron participando directamente en este evento del día domingo, como es la Juventud de Cadal, que estuvo en los puestos de hidratación, de nutrientes, la segunda que también estuvo a la hora, digamos, de los seguros para los atletas. Bueno, Mónica Mendoza que estuvo realizando un trabajo bien importante donde más de 30 atletas pudieron tener gratuitamente, digamos, el estudio. ¿La emisióloga también? La emisióloga trabajó, Tatiana Prarici, gracias. También el servicio de María Nobile que pudo brindar este servicio. El bombero voluntario que estuvo en el circuito de obras públicas acondicionando el circuito, por ahí en la figura o en el grupo de Cristian Martínez acondicionando los espacios para que todo esté con los detalles. Tránsito también con el grupo de banderilleros que estuvo a lo largo de todo, fueron 105 aproximadamente en todo el recorrido teniendo en cuenta las calles que atraviesa este circuito. O sea, todo el grupo que colaboró de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, todo el grupo que se sumó ese día trabajando en grupo con responsabilidad y, bueno, seguir sumando actividades de este tipo.